Avanzar y profundizar en uno de los temas centrales de nuestro programa de hoy, lunes. Se los decía en el inicio de Desayunos Informales, vamos a hablar sobre la política exterior de nuestro país, del gobierno que sigue avanzando y continúa con los pasos para concretar la negociación de un tratado de libre comercio con China. Ya fueron enviados los estudios de prefactibilidad anunciados el año pasado y se espera ahora una respuesta por parte del gobierno de Xi Jinping, del gigante asiático, para dar el siguiente paso en estas negociaciones o en estos análisis para justamente avanzar en la posibilidad de un eventual TLC con ese país. Mientras tanto, Uruguay continúa las negociaciones en la interna del bloque regional para lograr una flexibilización de las reglas del Mercosur y va a asumir, de hecho, en nuestro país el próximo mes la presidencia pro-témpore del bloque. Recientemente hubo encuentros con las cancillerías de los países vecinos, Argentina y Brasil en busca de acercar justamente posiciones de cara a estos debates pendientes dentro del Mercosur. Y entre otros asuntos, Uruguay, como les mencionaba, pretende esta flexibilización y se ha avanzado también en el tema de los aranceles. Vamos justamente a analizar un poquito más, explicar un poquito más este último acuerdo que se logró con Brasil. Y bueno, de todos estos temas y alguna otra cuestión también de actualidad que tiene que ver con la política exterior y con la política de nuestro país, y vamos a hablar con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenida, H. Gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un placer tenerla con nosotros. En los últimos días, ya para comenzar a conversar sobre lo que se viene gestionando, negociando con el bloque regional, el canciller Francisco Bustillo se reunió con sus pares de Argentina y de Brasil y se habló de estos acuerdos en particular logrados con Brasil por el tema del arancel para las zonas francas y también se sigue trabajando en la posibilidad de una flexibilización como ha manejado el gobierno uruguayo desde hace ya un buen tiempo para lograr estos acuerdos bilaterales y en particular con China que yo mencionaba. ¿Qué balance podemos hacer de la situación actual o qué se puede explicar de lo que se ha logrado avanzar y lo que queda por hacer todavía? Bueno, yo hago un balance muy positivo de todo el trabajo que viene haciendo el Ministerio, de todo el trabajo que viene haciendo el Canciller, también en ese sentido, y de los avances concretos que se vienen logrando. El tema de la flexibilización es algo que ya está consagrado en el acuerdo, en el compromiso por el país, que firmamos los cinco partidos que hoy integramos la coalición de gobierno al momento de hacer una compañía conjunta para apoyar al presidente de la calle Pobo. Así que era uno de los pilares fundamentales del punto número cinco de ese acuerdo que es justamente el de la política exterior. Entendemos que el Mercosur es una herramienta que es necesaria, nosotros pertenecemos al Mercosur, pero en cuanto a inserción internacional, después de esa hora del año pasado el Mercosur cumplió 30 años y entendemos que en ese sentido no se ha avanzado a la velocidad que se hubiese querido o con las concreciones concretas, valga la redundancia, que hubiésemos necesitado. Por lo tanto entendemos que hace falta una modernización, que hace falta esa llamada flexibilización. Y en ese sentido Uruguay dio pasos concretos, siempre en conversación, en diálogo con todos los socios, el Ministro Bustillo siempre fue en ese sentido muy transparente y todo lo que se hizo se hizo en consulta con los socios, pero se fue muy claro y muy firme también el Presidente de la República en cuanto a que Uruguay iba a dar pasos concretos en eso que nosotros sentimos que es necesario e imprescindible para el país. En este sentido mencionabas la negociación de un acuerdo de factibilidad conjunta con China, nunca se había llegado a ese punto. Eso está marchando bien, se viene trabajando bien con una negociación que encabeza el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Economía, codo a codo. ¿No hubo un enfriamiento por parte de China? Se habló de un enfriamiento en un momento porque en la carta que se recibe por parte de China se había manifestado el interés de culminar esos estudios a fin del año pasado y eso, bueno, está a la vista que no sucedió, pero se sigue trabajando y no hubo un enfriamiento. Yo soy muy optimista, esperemos que en breve podamos tener buenas noticias. ¿Y por qué hubo ese atraso? Y por un tema más que nada del lado chino, de consultas internas, nosotros ya, pero el intercambio nunca se paró, o sea, quizás fue una manifestación de interés, pero nunca hubo un enfriamiento, o sea, como un enfriamiento propiamente dicho. ¿No se suspendió, digamos? No, nunca se suspendieron ni el diálogo, que es un diálogo que además también mantuvo el Canciller con el Canciller chino y los equipos, siempre fluido, pero sí, evidentemente no se llegó en el tiempo que en un principio se había dicho y eso puede haber dado lugar a que, bueno, sí, fue más lento de lo que hubiésemos esperado al principio, de lo que se anunció, porque así se nos manifestó, pero los trabajos siguen y siguen firmes. Ahora, en estas reuniones que yo mencionaba que tuvo Bustillo con Franza, con Cafiero, ¿se avanzó o se acordó que Uruguay va a hacer algún planteo específico ahora cuando asuma la presidencia Pro Tempore el 21 de julio? O sea, ¿nuestro país tiene previsto, digamos, seguir adelante y desde ese lugar de estar al frente del Mercosur por seis meses, lograr algún tipo de avance específico en estos acuerdos bilaterales? Yo creo que ya se logró en este, y eso hay que reconocer el gran trabajo que hizo el Canciller en ese sentido, en esta reunión de la Cumbre de las Américas y en esa reunión con el Canciller Franza de Brasil, se llega a una declaración conjunta y no debemos dejar pasar desapercibido de que se menciona específicamente la necesidad de flexibilización del Mercosur. Modernizar el bloque. Modernizar el bloque. Y eso es una, más allá de que no es algo concreto en sí mismo, esa manifestación conjunta es importante, es importante. Y también es importante otra cosa, otro acuerdo que se llega en esa declaración entre el Ministro Agustillo y el Canciller Franza, que también es fruto de negociaciones que vienen de tiempo y también participando en nuestra Embajada en Brasil, Economía, que significa que las zonas francas, tanto uruguayas como brasileñas, van a tener, van a poder negociar sin arancel. Eso es un paso enorme. ¿Qué implica concretamente eso? ¿Beneficia en particular algunas empresas en particular? ¿O se buscó por eso justamente? Y en realidad, nosotros, cuando se crea el Mercosur, las zonas francas quedan afuera. En ese momento, Argentina y Brasil habían llevado un acuerdo por las zonas francas de Manaos y Tierra del Fuego. Y después, durante el gobierno de Mujica, había un acuerdo concreto entre la zona franca de Colonia y de Manaos por un tema de algunos productos en concreto, los concentrados de bebidas, y ahí está la empresa que creo que es a la que te referís, Pépsico. Ese acuerdo se renovaba año a año y se tendría que haber renovado en diciembre y se estaba demorado. Por este acuerdo que se llega ahora, que anuncia el canciller Bustillo, se lleva a un acuerdo que abarca no solamente a esos productos y a esas zonas en particular, sino al universo de las zonas francas uruguayas y brasileñas, a las que se pueden llegar a crear, y sin un plazo. No se tiene que renovar año a año. Por lo tanto, es una noticia muy buena, que ya implica en sí mismo una consolidación, digamos, de la zona de libre comercio, va en pro de eso, y que significa también posibles oportunidades para el Uruguay, porque el mercado brasileño es el mercado más importante de la región y eso puede llegar a ser interesante también para posibles inversiones. Una duda sobre ese punto, porque las zonas francas en Brasil funcionan con la misma lógica que en Uruguay, o sea, se podría vender sin aranceles de una zona franca uruguaya a una zona franca brasilera, pero después, ¿qué pasa con eso ahí? ¿En realidad sería para vender hacia el exterior o podría terminar en el mercado brasilero? No, no, podría terminar en el mercado brasilero. ¿Y ya tiene información de empresas que se quieran instalar en zona franca uruguay? Y en realidad no tengo ese conocimiento, esto es todo muy nuevo y todavía hay un procedimiento que hay que seguir, más que nada burocrático, o sea, no está allá, se está siguiendo esos pasos más administrativos, pero se entiende y entienden los empresarios y la Cámara de Comercio y la Unión de Exportadores también, que he leído algunas declaraciones que sin duda va a ser algo llamativo y más que nada para el tema de esas fronteras. Y dejando de lado este acuerdo específico por el tema zonas francas, ¿se ha avanzado o se planea avanzar ahora Uruguay desde la presidencia del Mercosur en el tema del arancel del bloque? Bueno, en ese acuerdo que se llegó también, se llegó a un acuerdo en el tema del arancel. Uruguay y Brasil acordaron una baja del arancel externo común del Mercosur en una reducción horizontal hasta un 20%. ¿En qué plazo se maneja eso en realidad? Bueno, eso sí tendría que tratarse ahora en el Mercosur. En realidad el 10 ya estaba acordado con los otros tres países, o sea que ese 10 tendría que ser nada más un trámite. Ahora con el acuerdo de Uruguay estaríamos todos de acuerdo. Y después al 20 habrá que discutirse en la Mercosur. Uruguay mantiene, perdón, mantiene la, digamos, ¿tiene claro o es algo que se mantiene de la misma forma el tema de que va a tener que tratar de convencer todavía sobre todo a Argentina y a Paraguay para avanzar en el tema de los acuerdos bilaterales por fuera del bloque? Ese proceso se está haciendo desde el primer momento. ¿Pero hay avances en eso? Porque las últimas declaraciones, por ejemplo, desde Argentina no van en esa línea, digamos. Sin embargo, ha declarado varias veces el Ministro Agustillo que cuando él tiene, porque hay un compromiso de ir comunicando, entonces eso sí se está dando. Y la respuesta del otro lado es positiva. O sea, no es un veto, digamos. Y habrá que seguir en ese camino, que es un camino de diálogo, de mucho diálogo y de mucha negociación. Me quedó pendiente una pregunta sobre el tema del TLC con China. Por lo que tú decís, están a la espera de la información que China tiene que enviar. Pero quería consultarte si en algún momento se replantearon la posibilidad de este tratado, por lo que tiene que ver con la cercanía de China con Rusia, la guerra, el planteo que hizo Ope Pasquet también, de por lo menos revisar un poco cómo podría repercutir este tratado. No, nosotros no nos hemos hecho ese planteo. Nos creemos que para el Uruguay es muy importante esta negociación, que es muy importante la posible concreción de esto, que esperemos que se dé. Y no hubo ningún planteamiento en el sentido de frenar o de replantearse la negociación. Sí, se tiene... Perdón. No, no, adelante. No, 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 sí, sí. Usted, de hecho, en su momento planteó reparos sobre esa postura que manifestó Ope Pasquet, sobre todo a la interna también del Partido Colorado y del sector de Ciudadanos. Nosotros tuvimos esta conversación también en el Comité Ejecutivo Nacional, pero creo que lo que tú te referís es a una carta que trascendió, si fue una... Tenía este tema y tenía el otro tema que después quería también preguntarle. Sí, en realidad... El tema del préstamo del bien. Sí, sí, nosotros yo estoy... Creo que el Presidente de la República en eso es acertado. Nosotros no podemos tener en ese sentido. Y una cosa que es buena y creo que no es menor, porque en estas cosas es cuando hay que empujarlas. Hay consenso en todo el sistema político. En los temas que en todo el sistema político hay consenso, que como es el tema de la apertura del Uruguay, de concretar acuerdos, quizás este gobierno ha sido más activo, más proactivo, pero el consenso de qué es lo que necesita el Uruguay es un consenso que está en todo el espectro político. Un par de preguntas sobre eso. Primero, el punto en el que estamos entonces en la negociación es esperando una respuesta de China, por lo cual aquello que se iba a terminar en diciembre no ha concluido todavía. Uruguay terminó su parte, pero China no. Exactamente. Supuestamente está todo terminado, necesitamos que China dé una respuesta. Ese es el estado que se está ahora. Una vez que concluya ese estudio de factibilidad conjunta, empezaría el eventual... Hay que ver lo que arroja. Y empezaría una eventual negociación de un tratado de libre comercio. Pero a partir de esta demora de China, es un proceso que evidentemente estaba planificado para ser más rápido. ¿Ustedes no leen que hay un enfriamiento en la negociación? Quizás por el contexto internacional y que China está mirando hacia otros lugares y esto quedó a la espera. En realidad no, porque las conversaciones siguen, no se han parado. El interés, más allá de esta demora, se mantiene de parte de China. Sí, así lo entendemos. Por lo menos así es lo que podemos leer de los equipos técnicos que siguen en contacto. El canciller Bustillo habló con el canciller Chino en ese sentido. Y bueno, esperemos que esto... No vemos un enfriamiento... Estamos todavía en el de pre-factibilidad, ¿no? Después habría uno de factibilidad. No, no, este es factibilidad. Factibilidad conjunta. Termina este, vemos lo que arroja. Y eventualmente se comenzarían las negociaciones propiamente de China. Y ahí en esa parte es cuando se analizaría cómo se podría instrumentar un eventual TLC, si se hace por etapas, por fases. Exacto. Se ha venido hablando, de hecho, me acuerdo a la Cámara de Industrias estaba consultando a expertos de Chile para ver cómo ellos hicieron su TLC. ¿Eso lo están tomando en cuenta ustedes también desde el gobierno? O sea, ¿esas posibilidades? En realidad hay un tema que no es menor, que es que todo este proceso se acordó una confidencialidad en este momento. Así que eso lo tengo que respetar. Pero habría que esperar hasta que termine para poder dar un poco más de información. Volviendo a la otra discusión que planteaba Paula, es inocultable, sí. Usted decía que hay un consenso en todo el sistema político de avanzar en otros mercados. China fue un caso concreto. De hecho, en el gobierno del Frente Amplio se intentó avanzar en ese camino. Lo que sí es verdad es que estamos en un escenario que parece distinto al de hace algunos años atrás. Quizás el emergente más claro es la guerra Rusia-Ucrania, donde China está jugando también un papel extraño. ¿Usted qué visión tiene sobre eso? Sobre, digamos, cuál es el escenario global en este momento y en qué medida Uruguay no puede quedar preso si se acerca demasiado a China en un mundo que parece de nuevo que se va de alguna forma a polarizar y donde claramente los socios históricos de Uruguay no están del lado que está China. Evidentemente estamos en una situación donde con esta guerra, con esta invasión rusa ha cambiado mucho todo el tablero. Eso es innegable. A ver, eso también, y eso es importante porque ha habido determinados señales que indican también que la Unión Europea también estaría en una situación más favorable para repensar el acercamiento para el Uruguay. Nosotros no es que, y creo que lo dijo también el presidente, nosotros no elegimos solamente negociar con China. Nosotros estamos golpeando muchas puertas. Está también el estudio con Turquía. Y se está trabajando en muchísimas áreas. Pero, y esta es una buena noticia, con todo este tema de Ucrania y con toda esta reorganización del tablero, hay señales de la Unión Europea en cuanto a volver a darle más prioridad, que ellos sí lo tenían un poco en el freezer, digamos. Con el Mercosur. Este TLC con el Mercosur, que sería obviamente muy positivo para el Mercosur y para el Uruguay, por supuesto. Pero en este aspecto en particular, la situación a nivel internacional y cómo se está dando todo lo que está ocurriendo con la guerra y con la invasión rusa en Ucrania, ¿a ustedes les preocupa que podría frenar, usted menciona lo de Europa, pero en el caso de lo de China o de otros países con los que Uruguay está también intentando negociar, ¿podría frenar o congelar algún tipo de avance en acuerdos bilaterales o en acuerdos con el Mercosur? Mire, yo creo que si nosotros miramos el mundo y las negociaciones de China con el mundo, sean del lugar donde sean, a partir de lo que está pasando en Europa, yo no encuentro un país que haya frenado o que haya ido para atrás, todo lo contrario. Y hablemos de Israel, de Panamá, de Ecuador. Entonces, yo creo que hay que mirar un poco también eso. Una cosa son, y otra cosa además, una cosa son las... Uruguay, por supuesto que por su tamaño, etcétera, tiene que tener un equilibrio. Nosotros somos un país que siempre hemos respetado a rajatabla el derecho internacional, que tenemos un respeto enorme también por el multilateralismo que nos pronunciamos y nuestra voz es respetada y eso lo he visto cuando me ha tocado salir representando al Uruguay, que la voz de Uruguay es muy respetada en el mundo y que somos una diplomacia que se escucha, que se respeta a pesar de nuestro tamaño. Pero eso no significa... Yo creo que hay que separar. Uno tiene que velar por los intereses de nuestro país y sí tratando, obviamente, de diversificar en lo posible y lo más posible también. Tú mencionabas recién a Turquía, ¿no? ¿En qué está el avance de las negociaciones con Turquía después del incidente? Están en contacto, los técnicos están por tener una reunión ahora en breve y también, bueno, se está arrancando, ¿no? ¿Va a seguir negociando el canciller, mano a mano, entre cancilleres? No, en realidad hay también el mismo equipo técnico que hay para... el mismo equipo, perdón, negociador que está para China con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la figura del embajador López Fabriat y Juan Labraga en Economía. Después del incidente en el que el canciller turco, bueno, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Tuvo un gesto racista con los manifestantes armenios en Uruguay. ¿Algo cambió las negociaciones? ¿Por parte del gobierno uruguayo, por lo menos? Bueno, en fin, ¿alguna señal como para que eso no vuelva a suceder? No, eso sí, por supuesto que fue muy claro, se pronunció desde el Presidente de la República... Sí, pero en la interna, te digo, en las negociaciones internas, más allá de los pronunciamientos públicos. En las negociaciones, propiamente, en lo que hace a la posible negociación de un TLC o a la negociación de un TLC, eso sigue su carril. O sea, se llamó a consulta al embajador de Turquía en su momento para manifestarle la molestia de Uruguay con el gesto del canciller. Exacto, sí. Y el tema quedó laudado para el gobierno uruguayo, según se dijo en su momento... Exactamente, exactamente. ...del propio canciller. Sí, exactamente. O sea, eso en realidad ya pasó y se sigue avanzando de la misma forma en las negociaciones con Turquía. Exactamente. ¿A ustedes no les quedó como cierta preocupación de lo que dejó el episodio para la imagen de Uruguay a nivel internacional? Que también... Porque estamos hablando de un gobierno que ha sido cuestionado por otros gobiernos, por ejemplo europeos, por lo que tiene que ver con el tipo de gobierno que es, por este tipo de expresiones que son, digamos, hasta racistas o en contra de algunos grupos específicos. No, yo creo que la posición de Uruguay con respecto a esa causa es clarísima. La causa armenia, dice. La causa armenia es clarísima tradicionalmente y la respuesta del gobierno uruguayo en este caso también fue muy contundente. Así que yo creo que todo lo contrario, que en todo caso la imagen del Uruguay no se vio de ninguna manera perjudicada. Quiero preguntarle, H, si me permite, por un episodio que estamos viviendo ahora que tiene que ver con este polémico avión venezolano-iraní que está retenido en Buenos Aires. Ya se han dado explicaciones por parte del presidente, del ministro de Defensa, sobre la postura que adoptó Uruguay y que mantiene. ¿Cancillería jugó algún papel en todo esto, en todo este episodio? Yo prefiero que... Está por ir al Parlamento el ministro, por eso. Prefiero que las declaraciones las haga él como corresponde en el Parlamento. Pero usted tiene algún tipo de opinión sobre lo que ha ocurrido, sobre todo en el manejo y en la crítica de Venezuela hacia el gobierno uruguayo, me refiero, en el tema diplomático. No, hago mías las palabras del presidente de la República. En cuanto a que no, que no hubo ese riesgo y que Uruguay estaba en su capacidad soberana y legítima de hacer lo que hizo. ¿No llama un poco la atención que desde Argentina se hable de... haya tanta información contradictoria sobre la identidad del presunto integrante de la Guardia Revolucionaria iraní que era piloto del avión? Sin duda es un caso complejo, polémico, pero por eso mismo prefiero que si está por ir el ministro García al Parlamento sea él quien explique en dónde corresponde y no meterme yo en el tema. Bueno, está bien. Me quedó una duda respecto al encuentro que se tuvo con las autoridades brasileñas y esa mención que usted valoraba a propósito de hablar de la flexibilización del bloque. ¿Era el tipo de comunicación que ustedes esperaban o se desearía desde Cancillería un apoyo más explícito de Brasil al camino que está recorriendo Uruguay? No, yo creo que es muy importante a lo que se llegó. Uno siempre puede querer más, ¿no? Pero en los términos que se llegó yo creo que es una declaración que es muy favorable para nuestro punto de vista. Este año hay elecciones en Brasil y hay gran chance de que vuelva Lula al poder o que por ejemplo cambie el gobierno, ¿no? Eso Uruguay como lo está viendo en el marco de, sin hablar de lo político, pero en el marco de las negociaciones comerciales. Brasil es un país con una institucionalidad muy fuerte, muy grande, un país que se ha caracterizado también por respetar los acuerdos. Entonces, lo que sea que resulte de las elecciones no tiene por qué perjudicar o cambiar los acuerdos que se vayan llegando. En ese sentido, esa ha sido la línea de Brasil. Bueno, este ya se llegó, por lo menos. Así que, en ese sentido, tranquilidad. Con respecto a esto que te preguntaba Nico y a este acuerdo que se logra con Brasil, ¿la Cancillería lo ve como una posibilidad de que a la hora de querer negociar otros acuerdos con otros países en forma bilateral puedan tener un apoyo de Brasil para poder hacerlo dentro del Mercosur? Nosotros, por supuesto, que nos gustaría que, y también se ha dicho muchas veces, la prioridad siempre es negociar en conjunto. Eso es mucho, en cuanto a mercado, en cuanto a posibilidades, es mucho más conveniente negociar en bloque y llegar al acuerdo y firmar en bloque. Porque el tema, así que, en ese sentido, de estar todos alineados, es lo deseable. Es la hipótesis de Maxi, que me llamamos la mejor hipótesis. Pero es poco realista en el momento en que estamos... Claro, el tema es que hace 10 años que no se concreta ningún acuerdo con el Mercosur. Esa es la realidad. Por lo tanto, es por eso que el Uruguay dice, bueno, nosotros tenemos urgencia y tenemos que salir a buscarlo. Pero ha sido todo en un proceso, y por eso creo que eso sí se valora por parte de los socios, un proceso muy transparente y con muchísimo diálogo. Y donde Uruguay ha sido... Está claro que la posición de Uruguay ha sido muy transparente. La que no está... La de Argentina, si se quiere, también. No en línea con los intereses de Uruguay, pero ha sido transparente. La que no ha sido del todo transparente o clara es justamente la de Brasil, ¿no? En relación a los trascendidos que se manejan, a veces parecería que sí, que Brasil podría ser la vista gorda que Uruguay negocie en solitario. A veces parecen señales de apoyo un poco más explícitos y a veces parece que no, que todo lo contrario. Entonces, ahí está la duda porque uno imagina, por ejemplo, que en el caso de China, ¿China puede estar mirando cuál es el interés de Brasil en esto y no querer malhumorar a un socio tan grande en la región? Bueno, existen esos trascendidos, pero yo creo que me quedo con esta declaración conjunta de los cancilleres, que es lo concreto y que es clara en el sentido de, digamos, de un guiño hacia la posición uruguaya. Así como que va también este... Y bueno, y de vuelta... Moviéndose, o sea, como que también un poco... Hacen alguna finta en algún momento para ver que va para un lado, que va para el otro, pero no termina de quedar... Para Brasil era muy importante también esta reducción del externo común. Y bueno, creo que también va en la línea de un Mercosur más ágil, más de acuerdo con el mundo actual. Yo le preguntaba hace un ratito, bueno, hacíamos alusión al tema de lo que planteábamos sobre el tema de TLC con China, la postura de Ope Pazquet. Usted mencionaba la carta esa, yo también le quería preguntar sobre esa carta que usted envió, cuestionando en particular esa postura y también, bueno, la del Ministro Peña, actual, digamos, coordinador del sector Ciudadanos, a favor de que se aprobara el préstamo del BID con la intendencia que al final no se aprobó. Y usted manifestaba sus reparos respecto de esas posturas. ¿Cómo está la situación actualmente en la interna de Ciudadanos? Hubo una asamblea el sábado en la cual incluso se planteó que... Y el propio Ope Pazquet dijo que hay que consolidar esa fuerza como más de centro-izquierda para captar votos del Frente Amplio. ¿Usted está de acuerdo con esas posturas? ¿Cómo está el vínculo ahora después de estos episodios? El vínculo está bien. Yo creo que es importante que se puedan manifestar distintas posiciones. La idea, obviamente, no era que trascendiera la prensa, pero bueno, fue lo que sucedió. Yo tengo una excelente relación con Adrián Peña, que además tengo que decir que es un gran coordinador del sector, porque si el sector está hoy en día consolidado, después de la salida de Ernesto Talvi, cuando creo que si había que apostar, nadie apostaba que iba a sobrevivir unido, es por un gran trabajo de Adrián, que fue quien además hizo toda la construcción política del sector. Y tuve una conversación con él después de esa carta que se envió, que además la idea era que quedase a la interna. Y es una persona muy articuladora, él me manifestó, él entiende que puede haber distintas posiciones, que eso es sano en un sector. Y bueno, es un tema que para mí está cerrado. Hablamos del tema con él y está todo claro y todo cerrado. ¿Va a seguir en el sector? Yo estoy en el sector. Eso no está en duda para nada, para usted. No, no, para mí no, al contrario, yo fue este, yo no me fui del sector. Que esté en el sector no quiere decir que vaya a seguir en el sector, ¿no? Porque se habló mucho a propósito de, por ejemplo, que se reflotó la lista 10 ante la Corte Electoral, una lista que está asociada al nombre de Pedro Bordaberri, es inocultable que hay muchos dirigentes que están esperando la llegada de Pedro Bordaberri. Bueno, todo eso puede generar movimientos dentro del partido. ¿Cómo ve? Te agradezco que me hagas la pregunta, porque eso se armó como un revuelo, un tema que fue meramente un trámite administrativo. La lista 10, que es obviamente la lista que compareció Pedro en las elecciones, en las dos elecciones que se presentó, estaba en el partido independiente porque cuando fueron las elecciones departamentales y los partidos colorado-blanco no se presentaban porque los lemas no se presentaban, se llevaban a ese acuerdo, íbamos todos en el partido independiente, hubo que hacer agrupaciones del partido independiente para guardar los números. Es un tema más que nada de la Corte Electoral. Y en ese momento, el número 10 había quedado en una agrupación del partido independiente. Y la agrupación era una agrupación que yo había formado para poner, aparte de mi otro número, que es la 919, mi número, perdón, que es la 919, nuestro número. Y bueno, llegó un momento en que había que volver a tener el número, que es un número colorado, emblemático del partido colorado, en el partido colorado. El tema fue que el número se quedara en el partido colorado. No tuvo nada que ver, lamento, si alguno... No se quiere reflotar una lista con el candidato de Pedro Gordavarri. No, era solamente que la lista quede en el partido colorado porque estaba en el partido independiente. Fue como una cosa más... ¿Usted no es una de las dirigentes que espera con mucha expectativa la posibilidad de que Pedro Gordavarri vuelva a la política? Yo espero, por supuesto, que me gustaría que Pedro Gordavarri vuelva a la política. Me gustaría como colorada, pero me gustaría más que nada como uruguaya. ¿Ha hablado con él sobre eso? No, no. Yo tengo una buena relación con él. Como decía, para mí, para el sistema político todo, sería muy bueno que él esté, porque es una persona que ha demostrado capacidad de trabajo, honestidad, capacidad de gestión, donde le tocó estar. Ahora, es una decisión de él y yo no he hablado con él de eso. Él creo que ahora está en la actividad privada y por lo menos a mí no me ha dicho que quiere volver. Sin embargo, no deja de hablarse de Gordavarri y su posible vuelta. Y en ese caso te pregunto, si él almara, por ejemplo, un nuevo sector fuera de Ciudadanos, ¿cuál sería tu línea? ¿Quedarías a Ciudadanos o te irías con Gordavarri? Y habría que ver cómo son las cosas. ¿De qué depende? Y depende de muchas cosas. La política es muy dinámica. Yo no te voy a decir, no, yo no me iría. Hoy en día esta situación no es la que está. Entonces hay que ver cómo se van dando las cosas. Hoy en día yo estoy cómoda en Ciudadanos. Como te digo, más que nada por el gran liderazgo o coordinación que en el ministro Peña. Algunas cosas, obviamente, no estoy de acuerdo. Con algunas cosas no estoy de acuerdo. Pero estoy muy cómoda en el sector, estoy trabajando muy cómoda. Y el día de mañana, si Pedro Gordavarri decide volver, que yo no lo veo realmente como una situación más allá de lo que se habla, no lo veo como algo que esté por pasar ni que vaya a pasar, se verá sobre la marcha. Ahora, ¿dentro del Partido Colorado usted ve algún otro liderazgo más allá de la posibilidad que vuelva Gordavarri, y en particular en Ciudadanos? Yo veo en Ciudadanos, yo creo que el liderazgo claro o natural de Ciudadanos hoy es Adrián Peña. Pero más allá de la coordinación del sector como futuro figura como hasta candidato en la interna colorada. Y bueno, se habló también de Andrés Ojeda, que el otro día vi con muy buenos ojos una nota que salió en el país. Creo que esos movimientos de gente joven que aparece, que quiere, que viene con fuerza, es importante. Pero como digo, no son momentos de tantos de hablar de candidaturas. A esta altura, si miramos a esta altura, antes de la elección pasada, no teníamos a Ernesto Talvi, no teníamos a Sanguinetti, que fueron nuestros candidatos en el Partido Colorado, no estaba Sartori, no estaba Manini. O sea que lo que se hablaba no tuvo que ver con lo que realmente después pasó a nivel de candidatos. Pero Ciudadanos quiere diferenciarse bien de ballistas, por ejemplo, me refiero a lo que hablaron en esta última asamblea. O sea, esa búsqueda de votos de frentampistas desencantados o de votantes de frentampistas desencantados, la puede hacer mejor Ciudadanos que ballistas en la interna del Partido Colorado. Yo no pienso eso. ¿No? No, yo no pienso eso. Yo pienso que el partido tiene que... El partido es grande cuando tiene mucha representación, cuando se representa... El Ciudadanos tuvo una... Ernesto Talvi fue muy importante para Ciudadanos, hoy Ernesto Talvi no está. Y bueno, habrá que... Se estará buscando una identidad. Pero está muy asociado también a lo que era Ernesto Talvi, que tuvo un papel enorme, llamó mucha juventud, mucha gente desencantada también con la política. Y bueno, Ernesto ya no está. Así que bueno, todo tendrá que volver a replantearse. Es muy interesante. Sí, evidentemente el Partido Colorado necesita un líder porque posiblemente Sanguinetti no vuelva a competir por la presidencia. Y el otro líder, que era Talvi, ya no está. Entonces tenés a Adrián Peña por un lado y por ahora no se ve nada más, salvo esta posibilidad de que volviera a Bordaberre. ¿O hay alguien más que vos estás viendo? Yo veo mucha gente en el gobierno trabajando muy bien. Y eso es un activo que tenemos. El tema es que, bueno, es el momento también de hacer gestión y de trabajar. Pero veo cuadros colorados haciendo muy buen trabajo en muchos lugares del gobierno. Antel, ANEP, Ministerios. ¿Rober Silva sería una posibilidad entonces para ti? Y bueno, Robert Silva es alguien que se habla de que podría ser una posibilidad. Y bueno, podría ser. En todos esos casos, o en esos dos casos, Antel, ANEP implica medio que ponerse en carrera ahora, ¿no? Está. El año que viene es el último... En el Ministerio de Turismo está haciendo un gran trabajo también Tabareviera. Y bueno, hay que ver. Hay que ver cómo... Pero va a depender mucho de lo que pase también en el gobierno. Y a Sanguinetti, que obviamente no va a volver a ser candidato, pero podemos decir que es un gran secretario general que tenemos y que está por encima de un tema sectorial con toda esa experiencia que tiene. Yo creo que tenemos que estar agradecidos de que le ponga esa garra, esa fuerza a la edad que tiene. Muchos dirigentes jóvenes no tienen esa capacidad de trabajo y esa capacidad de militancia que ha demostrado Sanguinetti. Tenemos que cerrar. Subsecretaria, cortito en el final, ¿tiene opinión sobre lo que pasó en las elecciones en Colombia? El presidente no se ha expedido sobre la victoria de Petro todavía. No, bueno, que fue... Habló el pueblo colombiano, tienen un nuevo presidente, así que cabe felicitarlos, desearle éxito en su gestión, que el éxito en su gestión va a ser el éxito del pueblo colombiano y bueno, y para bien también de la región. Para el vínculo con Uruguay. Nosotros procuramos tener los mejores vínculos con los países y más que nada con los miembros, con los pertenecientes a nuestra región. Así que le deseamos mucho éxito en su gestión. Muy bien, vicecanciller, Carolina H., muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. No, muchas gracias a ustedes. Buena jornada, nos vemos pronto. Hacemos la primera pausa, amigos.